Pelea con Bianchi, ganó para Barrientos y otra vez para Octavio. Bianchi en medio y está el Grandán. ¡Gol! ¡Del Albo! ¡Contra el boys! ¡Al boys uno! Defensor es cero. Lo trabaja con el cuerpo Bianchi primero, después para Barrientos, después para Bianchi. Atento Marcial, mete Sánchez y pasa. Viene el pato, Sánchez al arco. Este resumen es creado por Amado Ascenso, canal de YouTube. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensores! Y de tanto ir, y de tanto ir, y de tanto ir para cumplir con la inexorable ley del ex. Ahora la historia está igualada de Lepas Cuales. Defensor es uno, Albo es uno.